La S-Hospital del Tambo Cauca está comprometida con tu salud, por eso te invitamos el próximo 27 de octubre a la Jornada Nacional de Vacunación que se llevará a cabo en el Parque Central del Tambo Cauca y en la S-Hospital del Tambo Cauca. La salud es nuestro compromiso y tu compromiso, por eso esperamos a todas las mujeres entre 10 y 49 años, a los menores de 5 años y a los adultos mayores de 60 años para que se vacunen oportunamente. Te esperamos.